La UAO será el próximo lugar de encuentro de los nueve candidatos a la Alcaldía de Cali. Los temas a tratar serán medio ambiente y desarrollo territorial. Con el patrocinio de Confandi, tu mano amiga. El desarrollo de Cali conlleva dos temas importantes para los ciudadanos. Es por eso que los retos del alcalde entrante están enmarcados en el ordenamiento territorial, es decir, hacia dónde y cómo crecerá la ciudad durante los próximos años. Cómo se da el proceso de crecimiento de la ciudad sobre una plataforma ecológica que ha sido fuertemente afectada, diezmada precisamente por el proceso de urbanización. Además, el medio ambiente que guarda relación directa con el desarrollo de las obras de infraestructura de la capital del Valle y la contaminación en todas sus formas. Temas sensibles de ciudad, por ejemplo, todo el tema del Jarillón, los procesos de desalojos que se han dado en el Jarillón, el crecimiento urbano hacia zonas de ecosistemas estratégicos, por ejemplo, el caso de Pance, donde encontramos urbanizaciones para estratos altos de la sociedad con afectaciones en los ecosistemas, el tema del humedal y el cortijo. Estos dos temas serán los ejes centrales del próximo ciclo de debates que se realizará en la Universidad Autónoma de Occidente el 3 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. El aforo del evento será de 400 personas en el auditorio principal y además habrá un espacio alterno con transmisión en vivo. Es importante porque Cali en estos momentos se está atravesando por lo que es la transición hacia distrito especial, necesitamos ver cómo los alcaldes se están enfocando a esto, también el tema de las vías, Cali se está expandiendo, pero no estamos viendo obras que sean concluyentes. No se pierda mañana el cubrimiento especial del noticiero 90 Minutos durante el tercer ciclo de debates con candidatos a la alcaldía de Cali. ¡Gracias!